¿Cómo vestir tu cuerpo tipo manzana? Hombres y mujeres Antes que nada me gustaría aclarar que yo no tengo este tipo de cuerpo, pero si me permites darte estos tips, espero que te sirvan. El cuerpo tipo manzana se caracteriza por tener hombros anchos, piernas delgadas y abdomen redondo. Recuerda que el objetivo de estos consejos son que tus proporciones se vean más equilibradas, dirigiendo miradas hacia partes del cuerpo con las que posiblemente te sientas más cómodo. Te recomiendo utilizar shorts o faldas. El chiste es mostrar tus piernas y acinturar tu cuerpo. Que las prendas superiores sean de colores lisa. Utiliza tacones o plataformas además de chamarras top. Si te gusta este tipo de contenido no olvides seguirme. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Oigan, solo para recordarles que en poco menos de una hora es la hora del planeta. ¿Qué quiere decir esto? En donde quiera que estés, de 8 y media a 9 y media, tienes que apagar tus aparatos electrónicos si quieres participar. Así le damos un respiro al planeta, dejamos de contaminar tantito y créeme, aunque sea una hora, un día, porque esto es global, a nivel global. Entonces, si te recomiendo muchísimo que lo hagas, recuerda, si quieres participar, no es obligatorio. Pero nada, te cuesta, es una hora en un año. Recuerden que esto se hace cada sábado, cada último sábado de marzo. Entonces, pues yo sé que mi contenido no es de esto, pero es poder participar. Y recuerda, apagar wifi, apagar microondas, apagar refrigerador, apagar cable. Ve, todo eso, desconectalo un ratito y lo vuelves a conectar después del año 9 y media. Te mando un saludo y un abrazo. Bye. Hola, primero que nada, muchísimas gracias por tu pregunta. Te mando un abrazo. Mil gracias por preguntar esto. Y pues vamos a eso. ¿Qué es lo que vemos en diseño de modas? Bueno, en diseño de modas aprendemos a crear patrones o patronar. Que bueno, esto me encanta. O sea, patronar me gusta mucho. Aprendemos a hacer trazos planos o dibujar. Bueno, yo soy pésimo dibujando, pero bueno. En diseño de modas aprenderás sobre la anatomía corporeal. En diseño de modas habrá veces que tus amigos te pueden ayudar. Esos grandes amigos se les agradece muchísimo. O habrá veces en donde te toque ser tu propio modelo. ¡Tarán! En diseño de modas te tocará aprender un poco de maquillaje. En diseño de modas habrá días en los que o duermas una hora o igual y no duermes. En diseño de modas te vas a divertir muchísimo. Y una de las satisfacciones más grandes y más bonitas de un diseñador es ver tu prenda portada por alguien más. Y pues gracias, Dani, por ser mi modelo. Siempre te he agradecido y siempre te agradezco. ¿Qué tal? Yo soy Lorro, parte del staff de Caballeros Cinco Soles. Y hoy venimos con otro video de la sección de Promesas Digitales. Hoy con mi compañera Jen. Saluda, Jen. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Venimos a entrevistar a Sebas. Saluda, Sebas. Hola, buenas noches. Buenas a todo el mundo. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Perfecto, vamos uno y uno. Así que empieza, Lorro. Ok. Primero que nada, Sebas, cuéntanos un poquito más acerca sobre ti, que la gente te conozca. Bueno, pues me llamo Axel Sebastián, tengo 19 años y actualmente estoy cruzando la carrera de diseño de la moda e industria del vestido en la Universidad del Valle de México y voy en cuarto semestre. De hecho, pues la mayoría de mi contenido en redes sociales es sobre eso y pues la verdad mi vida gira en torno a la moda y es algo que me gusta mucho y es algo que me gusta compartir. Entonces, pues básicamente, pues eso soy yo. Digo, pudieras escucharse muy superficial, pero no es algo que quiero aportar, o sea, algo completamente diferente. Que sea como tenemos esa mala fama de que te gusta la moda, que si estás pendiente de la moda es como muy superficial y pues no. La verdad es que quiero dar una impresión completamente diferente porque igual pues siento que mi personalidad no es muy egocéntrica o muy pues mala. Siento que pues siempre trato de estar feliz y soy muy alegre. Mucha gente me dice que soy muy alegre y yo me considero una persona pues muy alegre, muy divertida, graciosa y pues es eso. Perfecto, ¿puedes hablarnos acerca de cómo supiste que querías estudiar moda? Sí, de hecho, pues la verdad es que desde chiquito me gustaba, pero nunca pensé que fue una carrera. De hecho, yo quería, bueno, yo hice mi examen para derecho, pero ya realmente no quería derecho. Y un día una amiga mía que iba en la prepa conmigo me dijo, oye, es que voy a estudiar pues diseño de moda. Y le dije, ah, ¿por qué eso es una carrera? Y me dijo, sí, y ya pues justo por así un día me dijo y ese día pues decidí estudiar diseño de modas y mi amiga ahorita está estudiando veterinaria y zootecnia. Y pues yo, yo ya tenía diseño de modas y la verdad es que pues me gusta mucho. Es algo que me libró y me apasiona. Eso es muy bueno. Gracias. Retomando un poquito de lo que nos dijiste en tu introducción, en la primera pregunta. Dijiste que pues muchos pensarían que diseño de modas es algo muy superficial, por eso la apariencia y todo el asunto. Y tú dijiste que quieres dar un aspecto diferente a eso. ¿Qué aspecto quieres lograr o es algo que en lo que estás trabajando para poder después presentarlo? Pues no, es algo que yo considero que día a día se puede, por ejemplo, he conocido gente que le digo, es que estoy estudiando diseño de modas, ¿no? Y me dicen, no, pues es que eso es como muy superficial. O yo no estudiaría eso porque siento que es de gente que solo se basa en el dinero o en la ropa que tienes puesta. Y no, la verdad es que diseño de modas o la moda es muchísimo más que la ropa que tienes puesta, ¿no? O sea, la ropa que tienes puesta obviamente pues es importante, pero no por la ropa que llevas va a decir algo de ti o algo malo o algo bueno, ¿no? Puedes llevar ropa muy bonita, pero puedes ser una persona no tan bonita y puedes llevar la ropa más bonita y ser una persona pues bonita igual. Entonces, pues es algo que, o sea, yo trabajo, pero más bien como en mí, en mi persona, en mi personalidad y pues eso es lo que quiero comunicar a los demás. No solo en redes sociales, sino en general, en mi día a día trato de pues siempre aportar algo al mundo. Qué bonito. Hay algo que me gustaría saber. Yo sé que de cierta manera lamentablemente todavía se sigue criticando el que una persona, hombre, estudie diseño de moda. ¿Cómo te ha afectado a ti eso? Uy, pues muchísimo. Yo creo que tan solo en mi familia fue un impacto, ¿no? Que, ay, va a estudiar diseño de modas y es que ¿por qué va a estudiar diseño de modas? Esa es una carrera para mujeres. Y, bueno, ¿qué puedo decir? La verdad es que a mí me ha costado muchísimo. O sea, realmente es algo que me duele porque, diga, he recibido comentarios peores que eso es solo una carrera para mujeres. Entonces, pues yo quiero demostrar que no es así. Una carrera no tiene género. De verdad, digan lo que te digan, la construcción social que hay sobre las carreras universitarias, pues es algo muy arraigado entre las personas. Y, pues, ¿no? Y espero, pues, estudiando esto, que eso cambie, ¿no? O sea, sí tenemos gente muy famosa en la moda, hombre. Pero, pues, yo creo que al menos aquí en México, o es más en mi colonia o con mi familia, como dije, pues sí fue muy difícil. Y, pues, nada, es lo que, es algo que igual quiero hacer. O sea, demostrar que una carrera que es diseñada para mujeres, pues que no es para mujeres. Porque una carrera, pues, no tiene género. Claro. No, pues, al final lo importante es que a ti te guste, ¿no? O sea, al final, opiniendo las demás, es eso, solo una opinión al final del día. Lo importante es qué quieres tú, qué te apasiona y a qué te quieres dedicar. Sí, exactamente. Sí. No, qué padre, la verdad. Ok. Ya que me comentas que en tus redes sociales, pues, compartes, pues, de eso de lo que estudias, que es diseño de moda. ¿Hay algo en el diseño que hasta el momento hayas aprendido que tú digas, hey, eso yo lo veo diariamente, pero lo conozco de otra manera? O algo por el estilo. Ay, perdón, como que no entiendo tu pregunta. ¿Te refieres a, por ejemplo, ver una prenda y saber cómo se hace? No, por ejemplo, me imagino que en diseño de modos usan términos para cosas en específico, ¿no? Ah, ok, ya, 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 sí. ¿Algún término que tú hayas aprendido que, pues, tú lo veías todo el tiempo en la roba, pero jamás te hubieras imaginado qué era o le dabas otro nombre o algo parecido? Ok, ok. Pues, por ejemplo, conocí el término Nepo Baby, que significa una persona que nació en una familia privilegiada, ¿no? Por poner un ejemplo, las Kardashian, ¿no? Digo, pues, digo, a lo mejor no nacieron en una familia privilegiada. Bueno, las hijas de las Kardashian, entonces, pues, ya, eso es una persona Nepo Baby. Y yo las conocía como, pues, una persona que nació en cuna de oro, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y, pues, ya, ahora conozco el término, pues, Nepo Baby. Otro ejemplo, Gigi Hadid, que igual, pues, es de las modelos mejores pagadas del año pasado y del antepasado, entonces, pues, igual Nepo Baby. Bueno, ese es un término que, como sí, gracias a la carrera. ¿Tú, gracias a la carrera, por ejemplo, creo que a muchos nos pasa que cuando estamos estudiando una carrera como que ya vemos más en forma y adaptamos las cositas que nos enseñan? ¿Cambió tu estilo de vestimenta gracias a la carrera o se quedó igual? No, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo realmente no tenía mucha ropa cuando entré a la universidad y ya, pues, yo dije, es que me gustaría vestirme un poco mejor, ya que sé más cosas. Y me llegó un momento que me arrepiento y empecé a comprar un buen de cosas, un montón de ropa, lo en lo que, o sea, cubriendo mis necesidades, igual, pues, los gastos y así. Y, pues, lo más que podía era, mi dinero se iba en ropa y cosas para la escuela. Y, pues, o sea, llegó un momento en que sí, yo dije, no, ya, basta. Digo, sí compré muchas prendas muy bonitas, pero igual, pues, me arrepiento un poco de haber comprado de manera masiva. Pero sí, sí cambió mi estilo, mi forma de, de ver la ropa también. No tengo otra pregunta. Vas, Laura. Ok, ok. Este, ok. ¿Cuál, hasta el momento, o sea, no sé cuánto llevas en la carrera, honestamente, y creo que eso hubiera sido muy importante preguntarlo? Bueno, este, pero hasta el momento de tu carrera, ¿cuál, cuál es como tu meta máxima, o sea, con lo que llevas estudiando apenas? Uy, pues, yo creo que tener mi propia marca. O sea, mi marca de ropa, que sea ropa sustentable, que sea ropa eco-friendly, que te puedan, con prendas ya hechas, igual, me gustaría hacer ropa con prendas ya hechas para no contaminar más. A esto iba con lo anterior de comprar de manera masiva. Ya, este, pues, sí, o sea, mucha gente tira ropa a la basura y es ropa que todavía sirve. Entonces, pues, igual me gustaría tener mi propia marca, o mi propia firma, y, pues, sí, como que sea como, pues, sí, ecológica, e igual hacer con prendas rentables o prendas únicas a la medida. Oye, algo que también me gustaría saber es, ¿qué tanto te costó a ti el uso de la máquina de coser? Porque, bueno, yo sí me dio cosa, pero se me iba de lado, entonces, ¿a ti qué tanto te costó? No, nunca, nunca había agarrado una máquina de coser hasta la universidad, o sea, yo sé que puede sonar muy extraño, pero realmente, pues, aquí en mi casa no se cosía ni nada, entonces, el primer día casi me rebanó un dedo, porque, o sea, yo así de que, no, concéntrate, concéntrate, y la hoja sí no, pues, o sea, la hoja me pasó por aquí, entonces, yo estaba bien espantado, y por eso, como que me costó un poquito más, yo decía, no, como que le agarre miedo a la máquina. Y mi maestra me decía, no, es que pierde el miedo, pierde el miedo. Yo creo como un semestre sí me costó un poquito, digo, las líneas ya ahorita, pues, ya son derechitas, ¿no? Pero, así, para el primer semestre me hacían coser una línea recta y se iba como en zigzag, y así. O las carreteras. Sí, ¿no? Un poco, la verdad. Ok, yo tengo una pregunta que, pues, a final de cuentas, creo que como diseñador de modas, pues, me imagino que te ha interesado, no, ya son, este, pues, conclusiones mías, ¿no? Pero, ¿hay alguna vestimenta tradicional de algún país que te llame mucho la atención? O sea, que tú digas, ah, esto me inspira para hacer esto, este me gusta, por la historia que trae detrás. Pues, pues, yo creo que México, o sea, sin lugar a dudas, México es súper colorido, y, bueno, me gustan mucho las prendas con un, así, estallido de colores. Y yo creo que México, sí, sin lugar a dudas. O sea, me digo, ¿pudiera mencionar, por ejemplo, la, la vestimenta de Brasil, no? Igual, los festivales, como muy, igual, muy llamativo, pero igual es muy llamativos, colores muy llamativos. Pero yo creo que la de México, me iría muchísimo más por la de México. Y yo creo que me gusta más porque igual, pues, he llevado materias de historia del vestido mexicano. Entonces, pues, le he puesto más atención a México, además que, pues, realmente me gusta. O sea, me gusta. Igual, los egipcios también se me hacen como, pero es que ellos no tienen muchos colores. Pero, de todas maneras, yo creo que mis favoritos son México y Egipto. O, bueno, no, también, ay, perdón, los griegos. Los drapeados de los griegos que se hacían solo con nudo, estaban muy bonitos, la verdad. Entonces, yo creo que esos tres, esa sería mi respuesta. Los griegos, los egipcios y, bueno, México. Ok, yo tengo dos preguntas para ti. La primera es que sí es cierto que cuando entras a la facultad, bueno, carrera de diseño de moda, es cierto que a los profesores les piden a los alumnos que porten lo que ellos diseñan. Y la segunda pregunta es, ¿qué opinas acerca de la marca de Shane que ya sabemos que contamina bastante? Uy, dos preguntas muy buenas. Pues, yo creo que, bueno, a mí nunca me dijeron, porta lo que usas, pero yo creo que es algo que tienes que hacer, es más, es darte publicidad a ti. No, o sea, digo, a mí sí me gusta portar lo que yo uso y me siento más, o sea, es más confortable ver a alguien más con ropa que yo hice. O sea, que yo la usé, me encanta, pero no sé, por ejemplo, ver a mi prima, que es a la que francamente me gusta que, pues, es que hago, pues, mi modelo es ella. Entonces, ver ropa que yo hice en ella es algo que me gusta. Y, pues, es publicidad para uno, entonces yo creo que sí. Y la segunda, pues, cuando empecé a comprar de forma masiva, empecé con Shane. Y ya después dije, pues, me puse a revisar de dónde venía la ropa, ¿no? Quién la hacía, cuánto daño causaba y, guau, o sea, es una prenda, me costó 25 centavos. Una sola prenda, porque estaba como en súper descuento y súper descuento y cupones, o sea, 25 centavos. Y yo dije, 25 centavos no vale esto. O sea, ni el trabajo, ni los materiales, no, o sea, ni el diseño. Y entonces, como yo, diseñador, bueno, estudiante de diseño, puedo estar comprando este tipo de cosas, ¿no? O sea, es menospreciar el trabajo de diseñadores, de maquileros. Bueno, en su mayoría, por lo que sé, que, bueno, son maquileras de India o China las que trabajan en Shane. Entonces, este, que además, por lo que investigué y todo un poco, que sufrían de abuso sexual. ¿Cómo se puede decir esto? No se preocupe. Ok. De abuso sexual. Plagios, o sea, que, pues sí, plagios, sufrían también, este, bueno, en el mismo ambiente laboral, acoso. Entonces, pues, sí, ya dejé de comprar en Shane. Y, de hecho, bueno, trato de dar a, como siempre a resaltar esto, o sea, tanto en mí como en mi familia. Trato siempre, oigan, ya no compren tanto, ¿no? Ya, listo, o tienen algo parecido, o ya, y pues sí, igual con las personas con las que interactúo, si es de que, oye, pues yo te recomiendo que ya no compres en Shane, por esto, etc. Entonces, digo, no quiero darle mala publicidad a Shane, pero, pues yo creo que si tuvieran un poco más de, no, la verdad es que sí, es, es mucho, o sea, están destruyendo al planeta de forma masiva. Entonces, pues, yo opto por no comprar en Shane, y, y pues sí, sí, no compré ni en Shane. Sí, porque es malo. Tranquilo, ahorita nuestro editor se va a encargar de censurar todas las veces que dijiste Shane para que no haya problemas con esto. Ay, ok, ay, gracias por, porque ya aquí, Shane, así de no, pues. No se preocupes. Tranquilo. Ok, ya, basándonos en todo eso que acabas, pues, de explicar, cuál sería una marca que tú dirías, esta es ideal, esta sí la recomendaría al cien por ciento. Uy, pues, podría mencionar marcas mexicanas, y no sé si esto sí se va a escuchar, ¿no? Pero, por ejemplo, Romo y Julián es una marca mexicana que me gusta mucho. Larisa Torres, también, de una diseñadora mexicana, es muy buena, y no es fast fashion. Bueno, el término, fast fashion. Igual, respondiendo a tu pregunta de los términos, fast fashion también. Antes yo lo conocía como marcas, ¿no? Muchas marcas. Y ahora, pues, ya sé que es fast fashion. O, yo creo que igual, yo creo que esas dos, realmente esas dos marcas, pues, son mis favoritas. Ahorita, ah, bueno, Farfelo también, y aparte de, bueno, es una diseñadora mexicana, y aparte realiza prendas, igual con prendas ya hechas. Entonces, yo creo que esas tres son muy buenas marcas, y además son marcas mexicanas. Y, pues, soy de apoyar lo local, porque, pues, uno como diseñador mexicano tiene que apoyar a los demás, y así. Claro. También hay algo que te quiero preguntar sobre la ropa, que es el debate de que si hay prendas para hombres, si hay prendas para mujeres, que el unisex, que al final la ropa no tiene género. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Pues, yo considero que la ropa no tiene género. O sea, si tú te sientes cómodo con algo. Bueno, algo que yo digo mucho es, no sé si han escuchado ustedes de la moda lo que te acomoda. Sí. Pues, yo soy más como de la moda con lo que te sientas cómoda, o cómodo. Entonces, pues, yo siento que la ropa no tiene género. Y es algo que también he peleado mucho, tanto aquí en mi círculo, o sea, mi familia, mis amigos, o con más gente fuera de mis círculos. O sea, me dicen, no, es que cómo puedes ver a un hombre con falda. O cómo puedes ver a una mujer con pantalones. O sea, bueno, sí, de verdad, me he topado con gente que me dice, no es que los pantalones son solo para hombres. Y yo, no, o sea, porque yo siento que, pues, la ropa no tiene género. Y si te sientes cómodo, pues, úsalo. No veo la necesidad de ponerle género a una prenda. A ver, una pregunta que también te podría hacer. La verdad, no sé qué tan bueno sea esto, no sé qué tan malo. Igual Saba se va a encargar de esto. Me imagino que en diseño y moda se ven lo que es calzado, ¿no? Fíjate que en mi carrera no viene calzado. No viene, no, es algo, es algo de lo que me arrepiento. Porque justo después de que entré yo, al siguiente semestre, ya les habían aumentado tanto calzado como lencería. Y cuando yo entré, no tenían ni calzado ni lencería. Y creo que también le aumentaron eco-fashion. Una materia llamada eco-fashion. Entonces, pues, la verdad, no he visto ni calzado ni lencería. Pero, pues, no sé. Si me querías preguntar. A ver si lo puedo. Esa pregunta era más como de, pues, ¿qué piensas con marcas que han prevalecido tanto tiempo? Como lo es Vans o Converse o ese estilo de marcas. Ah, pues, pues, yo creo, bueno, yo considero, al igual que muchas marcas de fast fashion. O sea, pues, puede decir que Vans, Converse, ¿no? Son marcas de fast fashion. Pero realmente, pues, a mí me gustan. No sé a la gente, al consumidor promedio. Si les guste o no les guste. Pero a mí, en lo personal, me gustan mucho. Pero algo que quiero, o sea, como resaltar de todo eso. Es que no tienen igual un control de tanta ropa que hacen. Entonces, pues, no sé. Es como mi respuesta. O sea, no. Sí, sí. Ay, no, perdón, perdón. ¿Y tú como diseñador? Bueno, esta es otra pregunta. Pero yo sé que a los diseñadores o estudiantes de diseño les ponen retos. Tú mencionabas que te gustaban los colores llamativos. ¿Qué tan desafiante para ti sería hacer lo opuesto? Hacer moda gótica, moda darks, como comúnmente les decimos. Uy, pues, fíjate que este semestre me tocó trabajar modelado sobre maniquí. Se llama la materia. Entonces, ya me había, bueno, no me había hartado. Pero los semestres anteriores había escogido una paleta de color rosa, morado, azul, verde. O sea, súper colorida. Y este semestre dije, quiero una paleta neutra. Así, neutra, neutra, negro y blanco. Y, o sea, me dijeron que tenía que escoger otros. Entonces, escogí una gama de grises. Y, pues, la verdad es que me está gustando. Me está gustando, pero sí me está gustando un poquito. Porque sí es salir de mi zona de confort. Pero espero y me quedé todo bien. Y así. Y, de hecho, es como muy, la colección está como inspirada en la noche. Entonces, pues, es como, bueno, la quise hacer como muy, o quiero que sea como muy romántica. Pero con colores así, negros, azul, el más fuerte, el azul más príncipe. Yo lo conozco, no sé si es el azul príncipe. Y, pues, blanco, así como toquecito de blanco. Pero en su mayoría negro y que sea así como súper romántica, súper linda. También para no salirme tanto. Pero yo creo que si me pondrían a hacer algo así como súper emo, súper dark, así de 2010. Pues yo creo que sí me costaría un poquito más. Pero, pues, sí, yo creo que sí. Y en cuanto a moda, por ejemplo, ahorita hasta de moda, lo de estilo, es que no sé cómo se dice, Icar, creo. Que es como estético, dark, emo. ¿Cuánto te costaría eso? No, pues, yo creo que igual y no mucho. O sea, ropa juvenil me gusta mucho. Yo creo que más bien si me pondrían a hacer más como ropa, pues, ya para adultos. Yo creo que ahí sí me costaría un poco más. Porque siempre termino con diseños muy alocados, muy... A veces que luego me preguntan, ¿de verdad te lo pondrías? Y yo sí me lo pongo. Sí, sí me lo pongo. Pero, pues, yo creo que algo que me costaría sería la ropa para adultos, más seria, ¿no? Por ejemplo, algo más tipo un traje sastre. O sea, para empezar es complicadísimo. Pero, bueno, son muchos pasos, muchas cosas que debe de hacer uno. Y, pues, es demasiado serio. Pero sí se puede. Y así. Ok. Yo tengo una pregunta que tal vez abarque un tema, pues, ya viejo. Porque, pues, ya tiene sus años. Pero, pues, que hasta la fecha de hoy todavía se vive. Que es acerca de los Hypeys, Hyperpeys. Algo así, no me acuerdo bien de cómo se les llaman. Pero, en pocas palabras, es la gente que compra ropa súper mega cara de colección. Que se gastan de 5 mil a 6 mil dólares en un outfit. Ni siquiera muy complicado. En un outfit sencillo. ¿Tú qué opinas acerca de ese tema? Ay, pues, yo creo que, pues, como lo dije, cada quien se siente cómodo con lo que. Y si les alcanza, pues, yo creo que está bien. Pero, pues, las ropas de marca, de renombre, lo que te venden es eso. Es su nombre, es su marca. Porque, pues, sí se ha visto que muchas marcas no son de tan buena calidad. Y son carísimas. Entonces, no voy a decir. Pero, pues, yo creo. Digo, yo no lo haría. Yo, si tuviera el dinero, no lo haría. Pero, pues, si alguien quiere hacerlo, pues, no. Pues, bien, por esa persona. Pero, pues, yo considero que no es algo que yo haría. Y, pues, sí. O sea, no es algo que yo recomendaría o que aprobaría de alguien más. Pero, bueno, al final, pues, yo no necesito aprobar nada, ¿verdad? Como dije, si alguien lo quiere hacer, pues, adelante. Una última pregunta. Antes de acabar con esta entrevista. Es a ti como persona, ¿cómo te ha afectado la pandemia? Ya sea como estudiante. Pues, para empezar, me tuve que comprar mi propia máquina de coser. Como estudiante, me tuve que comprar mi propia máquina de coser. Y, pues, sí, fue un caos. O sea, porque ya me pedían prendas. Y, de hecho, el semestre, bueno, hace dos semestres, todo lo cosía a mano. Me dejaban así, que tienes que hacer un pantalón, una chamarra, una playera. Y no había juntado el dinero. Entonces, era así de, bueno, pues, a coser a mano. Y me llegaba a dormir hasta las cinco de la mañana, yo creo. Y tenía clase a las siete. Y, pues, sí me costó mucho. Ya, gracias a Dios, para el siguiente semestre ya tuve dinero para comprar mi máquina. Entonces, yo creo que sí, desvelarme así hasta las cinco, seis. Porque todo lo cosía a mano para ese semestre. Y la verdad es que me gustaba coser a mano. Digo, ya había cosido a mano antes. Pero, pues, es muchísimo más fácil la máquina, ¿no? O sea, de pasar esto a estar así como. Y, aparte, hasta eso soy muy cuidadoso. Trataba de que las puntadas quedaran a cada centímetro. Y acababa mi regla y así centímetro a centímetro. Entonces, sí, me costó un poco. Y, pues, yo creo que eso, comprar los materiales. Eso me ha afectado. Porque, pues, en la escuela tenía los materiales, el taller de costura. Entonces, pues, era fácil llegar con mis cosas, con mis telas y coser ahí. O modelar, ¿no? Sobre el maniquí. Y, pues, también me tuve que comprar un maniquí. Y, pues, yo creo que en eso me ha afectado mucho. Y, además, pues, yo siento que él no ver a tus amigos, ¿no? Aquí digo que ese es externo, pero igual tiene que ver. Él no ver a tus amigos, él no poder salir. Digo, yo sí salí a trabajar. Tenía mis clases y luego, luego me iba a trabajar. O sea, me iba corriendo porque, aparte, pues, se me juntaban las horas, ¿no? Y, aún así, pues, llegaba tarde al trabajo. Pero, pues, tenía que hacer ambas cosas. Y sí, se me hizo un poco pesado. Pero, pues, ya ahorita me estoy acostumbrando un poco más. Y ya con la máquina, ya con el maniquí, ya se me está haciendo un poco más fácil. Eso es bueno. Y respetos por coser a mano porque es un trabajo y una dedicación. Y, más, si lo quieres a la medida, mis respetos, yo me desespero. Por eso no se arreglo mi ropa. Pero cuando me dicen coser a la mano, no tengo mis respetos. Gracias. Muchas gracias por la entrevista, en verdad. Fue un honor y bastante interesante porque yo conozco un poco de diseño de moda porque mi mamá es diseñadora, pero no como tal de la carrera. Tenía ciertas dudas sobre ello. Sobre todo tu opinión ya como estudiante de diseño de moda. ¿Algún comentario final que quieras decir, Loro? Pues, la verdad, fue algo muy retroalimentativo. Porque, pues, yo en su momento que, uh, ya hace varios años, ¿no? Pues, mi primera carrera universitaria fue diseño. Lastimosamente, pues, no dio para más. Pero, justamente, uno de los cuatrimestres iba a llevar yo diseño de modas. Entonces, ya ahorita saber a qué me iba a enfrentar, pues, como que me hace feliz no haber cursado por ahí, ¿no? Porque yo no hubiera podido con todo eso, la verdad. No hubiera podido con todo eso. En verdad, muchas gracias, Sebas, por la entrevista. Y, pues, eso sería todo de nuestra parte. Recuerden que somos Caballeros Cinco Soles y esta es la sección de Promesas Digitales. La entrevista, pues, estará en YouTube disponible y estaremos promocionándola para que vayan a vernos. También tenemos redes sociales que son Facebook, Instagram y TikTok. Sebas, ¿a ti te podemos encontrar en alguna red social? Sí, en TikTok como Axel Sebastián o R, en Instagram como SebaXel18. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sebas. Y eso sería todo. Bueno, pues, muchísimas gracias. 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 Gracias.